La tapa del diario Cornetita, donde escribe Felipe Piña, o sea, la tapa del diario Clarín y Piña escribe en la revista Viva, afirma que, el sábado 8 del 9 del 2018, dice Con el dólar en baja, Macri dijo que trabaja para que esta sea la última crisis. La última crisis, ¿eh? Ojo, ¿eh? Trabaja para que sea la última crisis. La última crisis es... La última crisis es... La última... Macris es... Macristina es... Macris... ¡Uy, qué loco! Satán y Santa Claus son la misma persona. ¡Ah, qué rica la pizza con hongos! Teatro por la paz. Argentinos e ingleses post Malvinas, una obra con sexes combatientes. Ahora son amigos, eso dice Clarín, ¿no? O sea... Y bueno, resulta que parece que hay una cuestión ahí con el tema de los bolsos y José López, que es interesante porque parece que lo engañaron a Néstor, especialmente en el periodo donde Néstor ya no estaba vivo, fue sin el consentimiento de Néstor Kirchner, las coimas y todo eso, que Paolo Roca y la SIDE pagaron, la SIDE del funcionario este Macrista, de Arribas, de Arribas y de Abajos, y por eso Víctor Santamaría tiene la UMED, y bueno, en fin, es una cuestión compleja.